Buenas tardes amigos televidentes, una vez más nuestro comentario sobre la situación política de actualidad. Hace año y medio aproximadamente participábamos en un debate sobre el proceso electoral. En ese entonces decíamos que el proceso electoral estaba viciado y que los equipos que la Junta Central Electoral iba a utilizar estaban preparados para cometerse un gran fraude. Lo dijimos en un programa de televisión a propósito de esos debates que sostuvimos con miembros del PLD. Hoy el pueblo dominicano ha recibido en los últimos días, cuando digo hoy me refiero a la fecha, el informe técnico de lo que son los equipos que el doctor Roberto Rosario Márquez adquirió a una empresa a la cual se le dio la facultad de dirigir el proceso electoral pasado. Proceso que desde tres meses antes se preparó a la población para que asimilara el 63% de Danilo Medina. Nosotros decíamos que esa cifra fija como si las elecciones fueran algo que se puede predecir con tanto tiempo, era parte de un plan macabro que tenía Roberto Rosario Márquez y el PLD. Y lo acaba de confirmar el hecho de que los equipos para los cuales el pueblo dominicano invirtió a la florecior era cifra de 40 millones de dólares. Hoy no sirven para nada, pero tampoco sirvieron para nada el día de las elecciones, excepto para justificar el fraude con que Danilo Medina Sánchez se quedó en el poder. Pero más que eso, es sintomático lo que hacen los presidentes de la Junta Central Electoral. Porque si bien es cierto que Roberto Rosario Márquez tendrá que darle explicaciones al pueblo dominicano de por qué adquirió esos equipos tan caros para que no sirvieran para nada, también tenemos que llamar la atención de lo que hace y dice el presidente actual de la Junta Central Electoral, doctor Castaño Guzmán. ¿Por qué decimos esto? Cuando un grupo de intelectuales pidió la renuncia del presidente de la república, el recién electo presidente de la Junta Central Electoral, como si no fuera un juez, se manifestó diciendo que eso no procedía. Ahora, ante el informe técnico de la propia Junta que él dirige, él se apresura a decir que no importa lo que los equipos hayan hecho, es legítima la candidatura, el triunfo de Danilo Medina Sánchez. Y nosotros queremos decirle que los jueces hablan por sentencia. Nosotros lo que tenemos en la administración de los diferentes organismos, son charlatanes públicos, porque es una charlatanería del juez presidente de la Junta. Salir a defender algo que él, como presidente de la Junta Central Electoral, en cualquier momento puede tener que dirimir como juez, no como político, no como abanderado del PLD. Señor presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Cataño Guzmán, tiene que medir su palabra porque el pueblo está atento a lo que va a pasar con el informe de los equipos y a la actuación de cada uno de los jueces de esa institución. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!